Como les adelantamos hace unos días, la actriz Gaby Spani, que es la primera participante confirmada ya del nuevo reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. Es un show en el que ustedes van a tener acceso exclusivo a la convivencia de sus artistas favoritos las 24 horas al día. Pues Magali, allá la ha hablado con la actriz venezolana sobre lo que significa este proyecto en su vida. Por tanto, vamos a México contigo, Magali, que te ha contado. Antonio, Jessy nos abrió las puertas de su casa, pero también de su corazón, para hablarnos de los momentos duros del pasado y de quién es el responsable de que ella aceptara este proyecto. Ha sido la reina de las telenovelas por años y ahora Gaby Spani nos abre las puertas de su hogar para contarnos de este nuevo proyecto que empezará con Telemundo, La Casa de los Famosos. Y de las razones de peso que le dio su hijo, Gabriel de Jesús, de 13 años, para participar. Y me dice, mamá, disfrútalo, sé cómo tú eres, porque han dicho tantas cosas de los artistas y también de ti, que el público sepa cómo realmente eres tú. El nuevo reality de Telemundo representa para la actriz venezolana la oportunidad de acercarse al público como nunca antes, sin filtros y dejando atrás los problemas del pasado. Que soy controversial y yo por defenderme, porque si no se envenenaron, que eso pasó años atrás, que era que estaba loca, que se me gustaba la c***, mi hijo escuchando esto. Y hasta mi hijo me dijo, mamá, sí, para que vean cómo eres tú realmente. A lo que Gaby se refiere es a un escándalo de envenenamiento supuestamente causado por su ex asistente, que la llevó a estar siete años fuera de la pantalla. Y hasta dijeron que estaba deforme, publicaban fotos y la deformaban, hicieron mucho daño. Y yo sé que Dios va a hacer justicia, de alguna forma, porque yo soy actriz, es cierto, pero cuando lloro no significa que sea actriz, porque yo soy ser humano. Me pintaron como la peor persona y me hizo mucho daño a mi hijo y a mí. Gaby dice que del pasado aprendió a viajar con una maleta ligera por la vida, tal y como planea entrar a la casa de los famosos. La maleta no me va a llevar las pestañas postizas y tampoco me va a llevar los tacones porque los odio. Porque estás al tota. Sí, sí, odio los tacones, me va a llevar mi ropa de Gaby, que soy súper plena, elemental. Sí, lo justo y necesario, porque también aprendí con la vida, tener lo justo y necesario. Le encanta cocinar y espera sea su arma para conquistar a los compañeros famosos en la casa. Bueno, espero tenerle la barriga llena a todos ellos y el corazón contento para ver cámaras en todas partes. Suáltame Dios. ¿Y cómo le harás para bañarte? Yo soy muy pudorosa, eso sí. ¡Oh, cielo! Porque a la mujer la gente me ve como sexy, muy sexy goma, ¿no? Pero yo no soy tan sexy, soy pudorosa. Pero bueno, me bañaré, no sé, buscaré la manera, la forma, en traje de baño. Y así, Antonio, Gaby me decía que ella no quiere pensar en el premio, pero que si ella lo ganara, ese dinero lo destinaría para pagar la universidad de su hijo, pues para ella como madre soltera, eso le daría muchísima tranquilidad. Pues por cierto, ese premio mayor será de 200 mil dólares. Bueno, y usted se preguntará, ¿con quién va a dejar Gaby a su hijo? Pues se trajo a su papá, don Casimiro de Venezuela, para que se encargue de él. Mientras que ella vive en la casa de los famosos, que por cierto, anótalo en el calendario, estrena el 24 de agosto a las 7.06 Centro, aquí por Telemundo.